Trayéndote siempre lo más nuevo Luces y sonido D.K. Durasra D.K. Durasra ¡Tiene el T-Boy! Me encantaría volver a repetir Lo bien que la pasamos el fin de semana Me gustó que te gustara Que acabaras bien cansada Y bien feliz sobre mi cama Me dejaste con un buen sabor de boca Con los besos que me diste cuando estábamos sin ropa Por eso es que te llamo Para ver si lo cuadramos Y se repite la historia ¿Qué tal si nos vemos el viernes que entra? Tú dime que llevo si whisky o cerveza Yo pongo mi cuerpo y tú las caricias Hasta que amanezca ¿Qué tal si lo hacemos y nos encerramos? Ya quiero tenerte de nuevo en mis brazos No más por la hora y de que lo disfrutes De eso yo me encargo ¿Qué tal si nos vemos el viernes que entra? Otra vez en mi cuarto En el T-Boy Me dejaste con un buen sabor de boca Con los besos que me diste cuando estábamos sin ropa Por eso es que te llamo Para ver si lo cuadramos Y se repite la historia ¿Qué tal si nos vemos el viernes que entra? Tú dime que llevo si whisky o cerveza Yo pongo mi cuerpo y tú las caricias Hasta que amanezca ¿Qué tal si lo hacemos y nos encerramos? Ya quiero tenerte de nuevo en mis brazos No más por la hora y de que lo disfrutes De eso yo me encargo ¿Qué tal si nos vemos el viernes que entra? Otra vez en mi cuarto Ya me acostumbre a ser tú por mientras Mientras nadie se dé cuenta Utilízame las veces que tú quieras Eso ya lo sé La misma promesa Que vas a dejar tu otra relación Pero a este tonto corazón ¿Cómo le gusta que le mientas? Cuento las horas para que me mires De día o de noche Ya estoy disponible Cuando tienes ganas Si te sobra el tiempo Me mandas mensaje Y ahorita no te voy Todos mis besos Sé que han sido en mano Te ríes de mí Si te digo te amo Besa el reloj Y me dices que ya está arida Apenas te vas Y comienzo a extrañar y te No me queda de otra que esperar A que vuelvas a llamarme Y hay corazón Y una fiera de opinar a mi primo Tampoco no mi primo Cuento las horas para que me mires De día o de noche Ya estoy disponible Cuando tienes ganas Si te sobra el tiempo Me mandas mensaje Y ahorita no te voy Todos mis besos Sé que han sido en mano Te ríes de mí Si te digo te amo Besa el reloj Y me dices que está arida Apenas te vas Y comienzo a extrañarte No me queda de otra que esperar A que vuelvas a llamarme Gracias por luchar Y nunca renunciar Por jamás escuchar La negatividad Creíste en mí Y juntos Logramos Avanzar Siempre existirán Metiches que hablarán Porque no pueden ver Feliz a otro ser Pero no se puede Dos almas que me las separan A toditos los dejamos Con la boca abierta Es muy clara la victoria del amor Hice todo por ganarme Hice todo por ganarme tu confianza Y ninguno de los dos se equivocó El esfuerzo que hacen los seres Que se aman Siempre da un buen resultado Y este es el mejor Y no te dije que jamás te fallaría Y todo valió la pena Corazón ¡Qué maquinaria compadre! ¡Qué maquinaria compadre! A toditos los dejamos Con la boca abierta Es muy clara la victoria del amor Hice todo por ganarme tu confianza Y ninguno de los dos se equivocó El esfuerzo que hacen los seres Que se aman Siempre da un buen resultado Y este es el mejor Yo te dije que jamás te fallaría Y todo valió la pena Corazón ¡Qué maquinaria compadre! ¡Qué maquinaria compadre! ¡Qué maquinaria compadre! ¡Qué maquinaria compadre! Que yo quiero para mí Tú has logrado enamorarme con tu risa Tú transformaste mi tristeza en alegría Tú me elevaste hacia el cielo con un solo beso Y te confieso que este amor es sincero Y que nunca había sentido nada igual Estoy seguro de que eres tú El amor de mi vida Gracias por existir Contigo toda mi vida la quiero pasar a tu lado Estoy seguro de que eres tú Un ángel que del cielo Dios me ha mandado Gracias por existir La esperanza de ser feliz nuevamente ha llegado Y el sentimiento de amor nació Con solo un beso de tus labios Y como soy en el río mi chiquititita Y te confieso que este amor es sincero Y que nunca había sentido nada igual Estoy seguro de que eres tú El amor de mi vida Gracias por existir Contigo toda mi vida la quiero pasar a tu lado Estoy seguro de que eres tú Un ángel que del cielo Un ángel que del cielo Dios me ha mandado Gracias por existir La esperanza de ser feliz nuevamente ha llegado Y el sentimiento de amor nació Con solo un beso de tus labios Y sufrirás y llorarás toda la vida Por mi partida sin despedida Me buscarás y vas a regresar un día Queriendo verme tragar saliva Y extrañarás sentir aquella sensación Entre sus brazos arrepentida Y es que me canse de arrastrarme por tu amor De ser tu perro y al sin medida Por eso gozo mi libertad Y tus desprecios logre olvidar Yo sin tus besos no moriré Y en muchos labios me refugie Por eso gozo mi libertad Y ahora diez cuentas tengo que darme Al fin logré arrancarme de ti Y al fin gané y tú perdiste más Tú perdiste más Y extrañarás sentir aquella sensación Entre sus brazos arrepentida Es que me canse de arrastrarme por tu amor De ser tu perro y al sin medida Por eso gozo mi libertad Y tus desprecios logre olvidar Yo sin tus besos no moriré Y en muchos labios me refugie Por eso gozo mi libertad Y a nadie cuentas tengo que dar Al fin logré arrancarme de ti Y al fin gané y tú perdiste más Tú perdiste más Tú perdiste más Tú perdiste más